En Estados Unidos la salud es un negocio. Te pongo un ejemplo, operarte la cadera te costaría unos 40 mil dólares en promedio. Mientras tanto, en Francia te costaría unos 13 mil dólares que no los pagarías porque tendrías seguro público. Con esos 40 mil dólares podrías viajar a Francia, operarte, quedarte por un año en un adorable pueblecillo francés, aprender francés, viajar por el Mediterráneo, caerte por un acantilado playero, volverte a fracturar la cadera, volverte a operar y volver a Estados Unidos y no te habrías gastado los 40 mil dólares. Es un país con doctores, multimillonarios, hospitales que parecen hoteles 5 estrellas y tienen las mejores tecnologías médicas. Al mismo tiempo tiene la menor expectativa de vida, la menor cantidad de visitas médicas, la mayor mortalidad infantil y materna, la mayor cantidad de enfermedades crónicas y la mayor cantidad de muertes evitables de todos los países desarrollados. ¿Qué opinas de que Estados Unidos tenga un sistema de salud tan ineficiente teniendo tantos recursos? ¿Por qué crees que es así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!